Capítulo 5 Cuando Lucía entró en el salón el marqués ya la esperaba. Al verlo en la hermosa habitación de altas sillas y muros cubiertos por finos tapices notó que se había cambiado la levita rasgada por el estilete. Después desvió la vista y él, como si advirtiera lo turbada y nerviosa que estaba, le dijo con voz tranquila. «Estoy ansioso por mostrarle mi yate». Le entregó una copa de champán y levantó la suya al decir «Brindemos por un tranquilo viaje a la patria». Obediente, Lucía levantó su copa también y bebió un sorbo. «Me dijo» comentó el marqués, «que podía montar un caballo brioso». «Espero que Hipocampo no sea demasiado brioso para usted». «No me sentí mal en el viaje hasta aquí» balbuceó ella. «Iba a preguntarle si había venido por mar o por tierra». «Personalmente prefiero lo primero». El marqués terminó su copa y la dejó sobre la mesa. «Sé que le agradará saber que he dado instrucciones precisas a mi secretario para que embalen con gran cuidado las pinturas de su padre. Será lo primero que lleven a bordo». Lucía ya suponía acertadamente que la súbita decisión de volver a Inglaterra implicaría mucho trabajo para la servidumbre. Desde que llegara al palacio había notado la gran cantidad de cosas que había llevado el marqués desde Inglaterra. Las sábanas y las toallas, los manteles y las servilletas tenían bordado su monograma, así como lo tenían grabado todas las piezas de la vajilla. Numerosos criados eran ingleses y Lucía supuso que pertenecían a la servidumbre habitual del marqués. Advirtió que la esperaba y tomó otro sorbo de su copa. «¿Nos vamos?» preguntó él. «Sí, por supuesto» contestó Lucía y se puso en pie. Tuvo la sensación de que no sólo estaba ansioso por volver a Inglaterra sino aún más por escapar de Venecia. Desde luego podía comprender que no deseara volver a ver a la temperamental cantante. Recordó que le habían herido en el brazo y preguntó. «¿Está bien de la herida? Es sólo un rasguño. ¿La han lavado y vendado? Hasta un rasguño puede ser peligroso si no se atiende como es debido. Lo haré cuando lleguemos al yate». Se dirigió a la puerta y Lucía le siguió. Cuando bajaban por la escalera él dijo. «Tengo la impresión de que se preocupa por mí pero no es necesario que lo haga. Sí es necesario. ¿Y si le sucede algo?» El marqués sonrió. «¿Piensa en mí o en usted?» Por un instante se sintió turbada por la pregunta más repuso con naturalidad. Para ser sincera, en los dos. Él sonrió. No era la respuesta que esperaba. La felicitó Lucía por ser un caso especial, una mujer que dice la verdad. Lucía no contestó y el marqués descubrió que de nuevo podía leer sus pensamientos. La joven se decía que sin duda conocía a algunas mujeres muy extrañas. Pero como había vivido muy tranquila en el campo con sus padres, se dijo Lucía a continuación, «No tenía idea de las mentiras, intrigas y tretas que utilizaban las damas de la alta sociedad». Y en cuanto a las bellas del mundo de la farándula, el engaño formaba parte de su profesión. Mientras la góndola avanzaba con rapidez por las aguas del Gran Canal, se preguntó Gwinkon de qué forma la presencia de la joven afectaría su viaje de regreso. Imaginaba que sería muy diferente a la solitaria travesía rumbo a Venecia. La miró y pensó que con su sencillo vestido blanco y el chal que le cubría los hombros estaba tan bonita que apenas podía creer que fuese real. Tal vez sea sólo parte de Venecia y como una flor exótica no pueda sobrevivir si se la trasplanta a otro ambiente, pensó. Mas recordó que era inglesa, o al menos eso decía, aunque algo le indicaba que no era del todo verdad. Como si adivinara que pensaba en ella, Lucía le miró con expresión interrogante. «¿Se despide de Venecia?», le preguntó él. «Trato de recordar lo que papá pensaba de esta ciudad. Si estuviera aquí nos diría que reparásemos en la luz». Como era ya tarde, el extraño tono dorado que el marqués había notado antes teñía los palacios y el agua. Alguien había dicho que una de las peculiaridades de la luz de Venecia era que su intensidad provenía tanto del horizonte como del sol. Ahora al mirar a lo lejos el marqués se preguntó si Alastair pensaría que había alcanzado nuevos horizontes para su vida y quizá, para decirlo de forma espiritual, ha abierto nuevas ventanas a su alma. Se rió de sí mismo irónicamente y nada había cambiado en realidad. Francesca se había comportado más exageradamente que otras protegidas suyas y aparte había adquirido seis cuadros de un artista desconocido. «Eso era todo». Miró a Lucía y con cinismo se preguntó si podría añadirla a su lista de logros. El yate hipocampo se destacaba entre los otros anclados en el puerto, como un fino semental junto a caballos de menos calidad. Estaba diseñado para ser veloz, según el modelo de los barcos piratas norteamericanos que habían probado ser superiores a cualquier otra embarcación. Al almirantazgo había capturado uno y solicitado a los constructores de navíos que lo estudiaran cuidadosamente. En cuanto terminó la guerra con Napoleón, el marqués ordenó que le hicieran un yate privado acorde con aquel diseño. El hipocampo provocaba la admiración y la envidia de todos los propietarios de embarcaciones allá donde lo llevase, así que no le sorprendió descubrir que varias personas se habían detenido a contemplarlo cuando él y Lucía subieron a bordo. Fueron recibidos por el capitán a quien el marqués le dijo. «Espero que haya recibido mi mensaje Bateson. Deseo zarpar hacia Inglaterra tan pronto como sea posible, pero tendremos que esperar que suban a bordo el equipaje, lo que tardará un poco». A petición del señor Johnson Milord mandé seis marineros para que ayudasen en el palacio. «Gracias Bateson». El marqués guió a Lucía hacia el salón. Nada más ver el hipocampo, la joven se percató de que era diferente a cuantas embarcaciones había conocido o imaginado. Estaba decorado con gusto exquisito y el salón era tan semejante al de cualquier mansión que no parecía formar parte de un barco. De las paredes colgaban finos cuadros y las cortinas y tapicerías era de la misma tela verde. Miró a su alrededor y el marqués observó su rostro antes de preguntarle. «Bien, ¿cuál es su opinión?». Ella le sonrió al responder. «¿Necesita preguntarlo? Es muy hermoso, aunque diferente a lo que esperaba». «¿Y qué esperaba? Supongo que algo austero y práctico. Al diseñarlo pensé más en mis huéspedes que en mí mismo». Ella imaginó que se refería a que allí invitaba a hermosas mujeres y, recordando a Francesca Rosso, el rubor subió a sus mejillas. «Olvídela» le indicó el marqués con voz tranquila. «Ese capítulo está terminado y ahora volvemos la hoja para iniciar otro». Lucía sonrió para demostrarle que comprendía lo que quería decir. «Pero primero antes de pensar en otra cosa, debemos a tener su brazo» decidió. «Aunque no lo admita, sospecho que comienza a dolerle. Lamento decirle que sus palabras me recuerdan a una niñera que tuve. Pero si así impido que me riña, será mejor que me acompañe a mi camarote y me demuestre su habilidad en eliminar el dolor». Cuando entraron en el camarote principal Lucía se impresionó aún más. De las paredes colgaban cuadros excelentes de temas marinos y una gruesa alfombra cubría el suelo. Dos amplios sillones y la ancha cama eran los únicos muebles que no estaban fijos a la pared. Mientras ella miraba a su alrededor, el marqués se quitó la chaqueta. La muchacha lanzó una exclamación viendo que había una mancha carmesí sobre su camisa blanca. Mientras se desanudaba la corbata y dejaba al descubierto el brazo el marqués comentó. «Cuando me cambié de levita no me di cuenta de que sangraba». Lucía revisó el largo corte producido por el estilete a través de la tela, casi en el hombro. «¿Qué me hará? Puede darme un poco de brandy». El marqués arqueó una ceja. «¿Se lo va a beber usted o me lo dará a mí? Nada de eso. Lo usaré para limpiar la herida y evitar que se infecte. Si eso sucediera le daría fiebre. Ahora trata de preocuparme». La acusó Risueño. Mamá siempre insistía en que cualquier herida era peligrosa si no se mantenía limpia. De hecho, el brandy se utilizó para ese fin durante la batalla de Trafalgar y debió de usarse también diez años más tarde en la de Waterloo. «Me parece que me reprocha mi ignorancia, pero estoy dispuesto a reconocer que sus conocimientos son superiores a los míos». El marqués se dirigió a la cama para coger de la mesita una campanilla dorada que hizo sonar. Momentos después se abrió la puerta. Pasa Evans le indicó a su ayuda de cámara. «La señorita Beaumont insiste en que debo desperdiciar mi mejor brandy para limpiar la herida de mi brazo. ¿Herida? ¿Qué le ha sucedido a su señoría?» El marqués sonrió. Sabía bien que Evans se había enterado de lo sucedido en el palacio. Nada podía ocultarse a la servidumbre y su ayuda de cámara, tan protector. Debía haberse horrorizado al saber que una mujer se comportaba de tal modo con su amo. El deseo de parecer discreto era lo que le hacía formular la pregunta. «Ya lo ves» contestó el marqués de buen humor. «Y será mejor que hagas algo por mí». «La señorita Beaumont tiene razón. Es una herida fea y debe limpiarse. De lo contrario la fiebre le hará delirar. Espero que no». Protestó riendo el marqués. Evans sacó una botella de brandy de un armario y sirvió un poco en un vaso. Lucía observó cómo mojaba con él un paño de lino blanco y lo aplicaba sobre la herida. Como el brandy le causó ardor el marqués apretó los labios pero no se quejó. Cuando la herida quedó a satisfacción de Evans este se volvió hacia Lucía para preguntarle. «¿Le pondrá usted la venda a su señoría o lo hago yo?». El marqués se asombró. Era la primera vez que Evans permitía que alguien compartiera con él los cuidados de su amo, ya que incluso sentía unos celos absurdos del resto de los sirvientes. Supuso que para él mostrarse agradable con quien creía que era el nuevo entretenimiento de su amo era el modo de demostrar su desaprobación por el comportamiento de Francesca. «Por favor, hágalo usted» repuso Lucía. «Seguro que es más competente que yo». Se mostraba como una mujer de mucho tacto pensó el marqués, ya que Evans, después de su gesto magnánimo se habría sentido muy molesto si ella hubiera aceptado la sugerencia. El ayuda de cámara vendó con habilidad el brazo del marqués después de colocar sobre la herida una compresa por si volvía a sangrar. «¡Gracias Evans!» Y ahora mientras me cambio de camisa sugiero que lleves a la señorita Beaumont a su camarote. Me parece que estarán muy cómoda en el Waterloo». A Lucía le sorprendió el nombre, pero el marqués no explicó nada más y ella siguió a la ayuda de cámara hacia el camarote contiguo. En cuanto entró en él comprendió la razón de que se llamara como la batalla tras la cual el marqués había sido condecorado por su valor. Había tres cuadros en la habitación, dos eran escenas del combate, y el otro un retrato del duque Wellington. «Evans los miró con satisfacción. Nos traen recuerdos a los que estuvimos allí. ¿Estaba usted con su señoría? Desde luego». Le cuidaba como hago ahora. «Mi lord tiene un gran coraje y nunca piensa en sí mismo». Lucía miró la gran cama de cortinas azules y el mobiliario fijado en la pared, muy similar al dormitorio del marqués. «Estará cómoda aquí señorita y su equipaje no tardará en llegar». Ya estaba hecho cuando salí del palacio. En cuanto el ayuda de cámara la dejó para volver al lado de su amo, puso Lucía su chal sobre un sillón y comenzó a quitarse el sombrero. El camarote era muy diferente al que había ocupado durante el viaje a Venecia con sus padres. Aquel otro era austero e incómodo, con una sola ventanilla. Cuando por la noche se acostaba en su litera se sentía como si estuviera en un ataúd. Pensó en lo emocionante que era viajar con tantos lujos y en compañía del marqués. Se acercó a la ventanilla para mirar el sol que se hundía en el horizonte y proyectaba un último resplandor dorado sobre el agua. «Me alegro de irme de Venecia», se dijo sin vacilar. Sin embargo, era una agonía saber que dejaba atrás a sus padres, enterrados en la llamada Ciudad de la Luz. «Tal vez debiera quedarme para estar cerca de ellos», meditó un instante, mas recordó cuánto la asustaba estar sola y que los hombres la persiguieran por mucho que tratara de evitarlos. «En Inglaterra será diferente», se consoló. Aunque aún sentía temor por lo pronto estaba con el marqués que podría ayudarla y tal vez cuidarla. En aquel momento le vino a la mente la frialdad de él cuando se dirigió a Francesca y temió que así como podía ser encantador, bondadoso y comprensivo, también era capaz de mostrarse duro y despiadado. Unió las manos y rezó, «Por favor Dios mío, no permitas que se canse de mí demasiado pronto. Haz que seas siempre amable conmigo como ahora. Si lo pierdo no tendré a nadie y sentiré mucho miedo». Sintió que todo su cuerpo temblaba. Entonces, como si la luz del exterior le hablara, tuvo la sensación de que sus padres la protegían y que las cosas no serían tan malas como imaginaba. Recordó que el marqués le había dicho a Francesca que siempre cumplía sus promesas y le regalaría el collar de esmeraldas. Sin duda cumpliría la promesa de pagarle los cuadros de su padre. «No iré a casa con las manos vacías. Además, él pensará en algo que yo pueda hacer. Así estaré segura». Si hubiera tenido que ir sola en un barco de pasajeros, se habría sentido aterrada. Como había viajado desde Inglaterra acompañada por sus padres no se había preocupado por el resto del paisaje. Sin embargo había notado de que cuando paseaba por cubierta, aún acompañada, los hombres de todas las edades la miraban de forma que la turbaban. Por eso su madre se había negado a hacer amistad con la gente que se acercaba a ellos, aunque siempre se comportaba amablemente. Una noche, cuando creyó que Lucía no la oía, comentó con su marido. «Dentro de pocos años Lucía será muy bonita y tendremos que cuidarla mucho». «Es sólo una niña» respondió él. «Los niños crecen querido y le pido al cielo que Lucía encuentre un hombre tan maravilloso como tú, que se case con ella y vivan siempre felices. ¿Lo has sido tú? ¿Sabes que desde que me casé contigo he vivido como en el paraíso, sin lamentaciones ni arrepentimientos? ¿Cómo puedes hacer una pregunta tan tonta? Voy a lamentar vivir en el cielo con el hombre más apuesto, maravilloso y adorable que haya existido jamás? Es lo que yo desearía decirte. ¿Sabes que soy el hombre que ha recibido mayores bendiciones por tenerte a ti?» Sus padres se miraban a los ojos y Lucía comprendió que la habían olvidado. Y cuando se dirigían a su camarote vio que él la abrazaba y besaba como si no deseara apartarse de ella jamás. «Eso es lo que yo deseo en la vida», pensó ahora al recordarlo, mas sintió miedo de no poder conseguirlo y vivir siempre sola y asustada. Al día siguiente muy temprano, a Lucía la despertó el ruido del ancla alizarse y los movimientos de a bordo. Comprendió que todo había sido embarcado y que partían de Venecia. La noche anterior había experimentado una alegría inesperada al cenar con el marqués en el bonito comedor, atendidos por sirvientes de librea blanca con botonadura dorada. La comida era deliciosa y el marqués había insistido en que tomara una copa de vino. Cuando se quedaron solos le dijo. «Quiero felicitarla, Lucía, por la forma ejemplar en que se ha comportado hoy. Me parece realmente admirable». Hizo una pausa al ver que ella se ruborizaba y después añadió. «También deseo agradecerle que me haya salvado la vida». «No, por favor», comenzó a decir Lucía, mas él la interrumpió. «No volveremos a hablar de ello. Solo quería decirle que la rapidez con que actuó fue decisiva y como las consecuencias, si no hubiera intervenido, habrían sido muy serias. Solo puedo darle las gracias desde el fondo de mi corazón». Como si comprendiera que a ella le resultaba penoso responder cambio de tema. «Ahora quiero que me diga qué le parecen los cuadros que tengo aquí en el yate». Fue un gran placer para mí encontrarlos, en especial los de esta habitación y mañana le mostraré los demás camarotes, cada uno lleva el nombre de alguna batalla en la cual tomé parte. ¡Qué idea tan original! Eso es lo que opinó el duque de Wellington cuando le dije que no solo tenía su retrato en mi yate, sino también una habitación en mi casa de Londres dedicada a él y a las batallas en las que participé. Debe de ser algo muy interesante para quien tenga el privilegio de verlo. «Tengo la intención de hacer un viaje a Francia especialmente para buscar cuadros pintados sobre la guerra por artistas franceses. La gente nunca debe olvidar lo mucho que Inglaterra sufrió durante los años que combatió contra Napoleón» dijo Lucía como si hablara consigo misma. «Pero ahora que la guerra ha terminado hay muchas otras cosas por hacer». Sorprendido el marqués preguntó. ¿A qué se refiere? Lucía titubeó un momento antes de decir. «Mamá y yo siempre leíamos los informes del Parlamento y, después de los problemas que hubo en el norte, yo tenía la esperanza de que alguien como usted luchara por que se llevasen a cabo las reformas que tanto se han retrasado». El marqués la miró con asombro. Sabía que se refería a los levantamientos de los trabajadores en Manchester que habían causado un considerable número de muertos y 12.000 heridos. Cuando los que se rebelaron contra los sufrimientos y privaciones de la clase trabajadora fueron abatidos y severamente castigados, pareció que sus esfuerzos habían sido inútiles. Sin embargo, tanto en el Parlamento como en otras tribunas públicas aumentaron las protestas ante la necesidad de reformas recriminando al gobierno su actitud. «La verdad, no estoy muy interesado por la política» repuso el marqués, pues debería estarlo objetó Lucía. Seguro que el primer ministro y su gabinete le escucharían si luchara contra las múltiples injusticias que se cometen en el país. Divertido, el marqués pensó que Lucía le hablaba como solía hacerlo su amigo Alastair. «No sé por qué la gente no me deja en paz», exclamó. «Estoy totalmente satisfecho con mis éxitos en el mundo deportivo, con la administración de mis propiedades y con divertir y agasajar a mis amigos». Se produjo un silencio y Winkom sospechó que Lucía no estaba de acuerdo con él lo cual le irritó. «Está bien, diga en voz alta que cree que hago mal». «Estoy segura de que nunca haría nada mal», contestó Lucía suavemente. «Pero cuando alguien es tan dinámico e inteligente como usted, su país le necesita en tiempo de paz tanto como en época de guerra». El marqués se arrellanó en su asiento y la miró como si no pudiera creer que fuese real. Jamás había cenado con una mujer hermosa que le reprochara no hacer más por el bien general. En tales ocasiones la conversación solía girar alrededor de lo que harían juntos y en lo que a su pareja solía referirse el país no existía. «¿Realmente sugiere que debo lanzar encendidos discursos subido en un cajón como hacen los oradores del Hyde Park que protestan en nombre de minorías que no tienen otra forma de hacerse escuchar?», preguntó con ánimo de discutir. «¿Está seguro de que son minorías?» Por lo que leí antes de salir de Inglaterra, y lo poco que he podido saber desde que llegamos a Venecia, parece que existe una gran cantidad de gente descontenta, aunque los terratenientes y quienes se sientan en la cámara de los lores estén satisfechos. Si le hubiera atacado una de las gaviotas que revoloteaban por el puerto, el marqués no se habría asombrado tanto. Para él era casi increíble que una muchacha como la que tenía enfrente le hablara cómo lo habría hecho cualquiera de sus coetáneos en el club. «Sé con exactitud lo que quiere decir Lucía. Pero le seré franco, me parece que ya hay bastante gente que se preocupa por los pobres, los derechos democráticos y los católicos, entre otras cosas. A mí personalmente es algo que no me interesa. Debería interesarle» insistió Lucía. «¿No comprende que esa gente tiene pocos representantes con talento e influencia? Por eso únicamente alguien como usted podría ayudarles». El marqués pensó que en otro momento se habría reído burlón de tal sugerencia. Sin embargo algo muy persuasivo en la forma de hablar de Lucía. O quizás se debía a que aún estaba algo afectado por los sucesos de la jornada. Lo cierto es que se sorprendió a sí mismo casi convencido de que descuidaba lo que era su obligación. «¿Por qué he de convertirme en paladín de los desafortunados?» Preguntó con tono un poco agresivo. «La respuesta es sencilla, porque usted es un afortunado». El marqué río sin poder evitarlo. «Veo que tiene respuesta para todo, pero cuando vuelva a Inglaterra me encontraré con que hay tantas cosas que hacer, que dudo tenga tiempo para pensar en nada más. Pero lo intentará, prométame que lo intentará». La palabra «prometame» le hizo recordar a Francesca, quien había dicho que los ingleses siempre cumplían su palabra, a lo que él había respondido que él jamás faltaba a la suya. Tenía la sensación de que Lucía intentaba acorralarlo y que luego si se lo permitía le sería muy difícil escapar. «Se lo advierto» dijo, «si alguna vez me convierto en un fanático de las reformas, le resultaré un pedante y un aburrido». Lucía soltó una carcajada y el sonido de su risa le pareció encantadora a él. «Eso es algo que jamás podría suceder». Pero cuanto más leo acerca de lo que sucede en Inglaterra más me preocupa y aflige que no haya suficiente gente importante como usted que se ocupe de solucionarlo. ¿Cómo sabe que soy importante en ese sentido?» Lucía hizo un ademán muy expresivo con las manos. «Es difícil expresarlo con palabras, pero lo sé como también que el sol saldrá mañana y que el mar no se secará durante la noche. Así lo espero». Lucía no le escuchaba. Pensativa tenía el codo apoyado en la mesa y la barbilla en la mano. Papá dijo una vez que todos transmitimos la fuerza de la vida, pero algunos la transmiten más que otros y son quienes se convierten en figuras decisivas, como Buda, Cristo y Mahoma o en grado menor como Marco Polo y Cristóbal Colón. «¿Y cree que yo puedo contarme entre tan distinguida compañía?» Preguntó algo burlón el marqués. Después de una pausa Lucía repuso con voz muy suave. «Comprendí nada más verle que era usted diferente». Y cuando le hablé en la plaza de San Marcos vi que vibraba como habría dicho papá de manera muy distinta a cualquier persona que hubiera conocido antes. «Me siento muy halagado» dijo con frialdad el marqués, «pero tal vez se deje llevar demasiado por las apariencias. Es posible». Sin embargo creo que no me equivoco. Me asusta Lucía. «¿Pero le diré algo? Como me presiona para que haga lo que no deseo he decidido resistirme». Lucía negó con la cabeza. «Puede creer que es así, pero estoy segura de que tarde o temprano sabrá lo que hay que hacer exactamente y lo hará. Si insiste creo que antes que este viaje termine la tiraré por la borda y dejaré que se ahogue». Tenía la sensación de que su modo burlón de hablar era sólo un debatirse contra lo que ella sugería, como si fuera un pez enganchado en el anzuelo. Recordó haberle dicho a Alastair que así se sentía cuando eludía el matrimonio, pero esto aún le resultaba aún más agobiante. «Me gustaría hacerle notar» Lucía dijo, «que cuando cene con un hombre debe entretenerlo, hacerle reír y no obligarle a pensar en sí mismo puesto que debería pensar sólo en usted». Observó que ella se ruborizaba al contestar con voz queda. «Lo siento, mamá siempre me decía que los hombres se aburren cuando una mujer habla demasiado». Como se percató de que había sido poco amable, el marqués afirmó. «No estoy aburrido, sólo temo que me convierta en una especie de misionero antes de que lleguemos a Inglaterra». Extendió una mano sobre la mesa con gesto invitador y Lucía le dio la suya. «Intenté mantenerlo entretenido pero como se habrá dado cuenta soy muy ignorante, no en lo intelectual, pero sí en cómo divertir a un caballero mundano». Los dedos de Winkom se cerraron sobre los de ella. «Ahora se propone ser provocativa, pero déjeme decirle Lucía que he disfrutado de esta cena juntos y espero disfrutar muchas más». Hablaba con seriedad pero de forma inevitable Lucía volvió a ruborizarse y el marqués le soltó la mano. «Debe irse a la cama. Ha sido un día muy fatigoso y aunque sé que no lo reconocerá debe de estar cansada. Váyase a dormir criatura y déjeme a solas con mis pensamientos que no son los que esperaba tener esta noche». Un tanto desconcertada, ya que él hablaba de una manera muy diferente a cómo lo hacía, la muchacha se levantó. Acercose entonces al hombre y le dijo con sencillez conmovedora. «Gracias por ser tan bueno conmigo y por hacerse cargo del funeral de mi padre. Nunca olvidaré lo que ha hecho, pero sólo puedo agradecérselo con mis plegarias». Al terminar de hablar se inclinó y puso los labios sobre la mano del marqués. Enseguida, antes de que Winkom pudiera hablar o moverse salió del salón y él pudo oír que se alejaba corriendo hacia el camarote. Luego reinó el silencio y el marqués permaneció sentado y pensativo hasta que las velas casi se habían consumido y las estrellas brillaban en lo alto del cielo. En su camarote Lucía permaneció unos momentos de pie e inmóvil con las manos sobre las mejillas. No podía decidir si se ruborizaba por haber cometido tantos errores o si se debía a que la voz del marqués era tan amable al indicarle que se retirase a dormir y decirle que había disfrutado cenando con ella. «Es tan magnífico», pensó, «que debería reinar en un país donde no hubiera injusticias ni crueldad». Recordando todo lo que había hecho por ella, su figura se le agrandaba cada vez más, hasta dominar todo su universo. Se acercó a la ventanilla, descorrió la cortina y miró la oscuridad. «Tal vez tenga razón al decir que debo entretenerlo y hacerle reír», pensó. Pero tenía la sensación de que aunque discutiera con ella en realidad había reaccionado ante lo que le había dicho. «Me ha comprendido. Sabe qué es lo que debería hacer. Recordó la época en que ella y su madre leían en los periódicos los artículos acerca de los sufrimientos de la clase trabajadora. Desde que vivían en Little Morden se había dado cuenta de la apatía del gobierno después de la guerra y de la terrible situación de los inválidos y desempleados que carecían de ayuda y no tenían siquiera una pensión digna después de haberse sacrificado por la patria. También sabía cómo se explotaba a los niños que eran poco menos que esclavizados en las fábricas y las minas y a las mujeres en las llamadas casas de placer cuya existencia se permitía en Londres y otras grandes ciudades. Como Lucía era muy sensible, le parecía monstruoso que tales cosas sucedieran al mismo tiempo que los acaudalados aristócratas se dedicaban al juego, a la equitación y, como el rey apilando una montaña de deudas. Pero desde que conociera al marqués durante aquella carrera de obstáculos se había sentido segura de que él era diferente. Aunque su nombre casi no aparecía en los debates de la Cámara de los Lores, siempre había pensado que él lucharía contra las injusticias que tanto la indignaban. Luego, después de haberle ayudado y haber entendido tan bien la pintura de su padre, le parecía un hombre incapaz de pensar en algo que no fuera lo más grande y noble. Pero durante las últimas 24 horas había sucedido lo de Francesca y ahora mientras cenaban, había manifestado que no le interesaba la política. Lucía sentía ahora como si la hubiera lastimado. No era como ella pensaba. Sin embargo se daba cuenta de que emanaba de él un extraño y poderoso magnetismo que nunca había percibido en ninguna otra persona salvo su padre. Cuando se desnudaba decidió que aunque pareciese presuntuoso por su parte antes de que terminara el viaje debía hacerle creer en sí mismo y en su destino.